Tito, pero buena. Buena. El campeón loco, off the champ. Verga, amigo mío. ¿Qué? Depende yo. Off the champ. Habla. Rush, mo, rush que... chuché. Frío, dale, dale. A verga. ¿Qué pasó con Gabriel, papi? ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó, papi? ¿Qué? ¿Te ha quedado tan fuerte? Mejor ratón. Yo soy el ratón. Yo soy el ratón. Eh, Humberto, mo. Humberto, te está llamando. ¿Qué pasó, Karenaria? Mira. Ahora yo me voy y... Ahí voy a... ¿Y qué? A sugerirte a alguien para que la meta al grupo. Dale, papi. ¿El qué?